El evento Ya están todos aquí Ok, ok Chicos Las reglas Son las siguientes No podéis Llevar Ningún Arma Podéis hacerlas O conseguir Las que hay Por la isla Tendréis Que llegar A la casa Y Abrirla Con el pin Que encontrar Encontraréis En algunas cajas El ganador Tendrá Tendrá Un muy Buen Regalo ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No digas eso He saltado tres, eh Oh, pues déjalo Déjalo ahí Que la muerda Eso aún lo pone más Cachando Cachando A dos bandos Ay, si solo es para aceler con los amigos No digas No digas No digas Tendrá No digas No digas No digas No digas Va a ser en Tropical Island Sur Ok A la D Ya comienza Vale, estoy entrando a la isla ya En el centro, detrás en el... Creo que estará en el rock Ya lo sé, están todos escorriendo La próxima vez tenemos que llenar de tiburones alfa el trocito que cruza la isla Hay que ponerlo más difícil Solo he tirado tres reses alfa ¿Y la casita donde la has puesto? No Cajitas de madera Ya Ya No 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 es el tío. Pues la nota es lo más importante. Si la nota no puede ganar. Mira, para que luego digan que Ferraz la verdad que si llego a tener más ranuras más gente se une al server. Yo no sé dónde está la casa. Pues eso no vale. Bueno, da igual, no tendrá una nota. ¿Me escuchas un momento? ¿Me escuchas? ¿José? Vale. ¿Claro? ¿Eh? ¿Y el del dragón? ¿Quién es? Yo, que están haciendo trampas. Están matando a la gente con los tenonadones. Vale, voy a llevar el dragón al compadre. El res alfa. Chico, el res alfa a la caseta. ¿Qué pasa? 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 No, pero tú tienes que ser neutral, ¿eh? Tienes que mirar. No podéis hacer nada. Déjame ver quién es. Dime quién es el del Terra. No te acerques a la puerta, José ¿Quién es el tío del Terano? Dime quién es el tío del Terano que le mato yo Dime el nombre del del Terano que le voy a matar Vale, vale pues SHO O sea que el del Terano es el GOS, ¿no? ¿Dónde está? GOS, 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 GOS ¿Dónde está GOS? Ghost Sheshu, ¿no? Es el del Terano Expulsar Ya está, expulsado del server Que vuelva Pues si miras a otro, me dices quién es Y lo expulsamos del server Esto es tan sencillo como eso No, dime, tú no tienes un catalejo Dime el nombre No, no, me lo he dejado todo allí en mi casa No, no Bueno, espera, espera A ver, mira a Rex, alfajos, cuidado A ver, tengo su Terano Vale, expresa Ya he encontrado la caja de las granadas de... De las granadas, tú No, granadas venenosas Que tenía también ahí una caja Ah, que hay un tío con una lanza a este, hermano Oye, ¿quién es el tío que está ahí tumbado con una madura? No, ¿sabes? ¿Y qué pasa asombrado? Yafert están pegando, bomba... Con mierda, ¿no? No estoy ¡Suscríbete al canal! 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 Que va Que se maten en toda la isla Que se maten como quieran Vale Vale, escríbele tú Escribe tú, que con la insignia tuya es lo mismo No, estos días no No le digas tanto Prepárale otro evento Diferente ahí tal Más tarde o O pa' mañana Pa' mañana Claro Mañana se hace otro y ya está No le digas tanto No le digas tanto Es que esto de jugar con 30 o 40 o 50 personas en tu servidor privado Perdóname José Pero es la puta polla Aquí sí que puedes decir que tienes el poder absoluto Yo pongo plataformas tech por toda la isla para teletransportarme de punta a punta, tío Sí, cómo no Todo igual que un oficial Es un oficial Es un oficial Es un oficial No lo digas tanto No lo digas tanto Porque solo еще No lo digas tanto No lo digas tanto Solo No lo digas tanto No lo digas tanto mira como sabe los admins no podemos atacar y tampoco os podemos dar nada para que ataquéis tenéis que pelearos nadie os dice que no os peleéis pero pelearos limpiamente es que si no es sinceramente es muy 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 injusto muy 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 injusto porque realmente yo a José le he dado la clave de admin porque confío en él y sé que es como yo pero es que entender que no se puede no se puede yo ayudo a la gente le doy algunas torretas algunas balas algunas estructuras igual que le dará Joss y demás para que la gente se pueda defender pero ya luego darle rifles C4 misiles giganotos tal no porque coño entonces que haces no juegas es que yo cojo o José coge y chetamos a cualquiera por ahí y dile mira vete con este quetzal lleno de torretas con tal vete a matar a todo el mundo que quieras ya está vamos a vamos a jive a ver pero lo tenéis fácil cabrones lo tenéis fácil y escucha que ahora en Ragnarok vamos a ser más duros porque aquí era el mapa que se va no eliminar porque va a quedar todo ahí pero pero vamos a jugar en Ragnarok entonces al jugar en Ragnarok este mapa vamos a olvidarnos un poquito de él y todo lo que haya aquí hecho es un poquito pues como decir oye pues no es que luego lo divertido es eso el mapa de Ragnarok tú o no queréis jugar pues por eso mismo es lo divertido mira lo que vamos a hacer José tengo una idea el día que entre Ragnarok cogemos y tú en una punta del mapa y yo en otra ponemos yo que sé diez cajas fuertes cada uno y en ellas ponemos armaduras munición armas estructuras etcétera ¿sabes? pero en cada una no miramos las tribus que hay y a cada tribu se le da un pin a cada tribu se le da un pin y se le da lo mismo a cada uno ¿vale? se le da lo mismo a cada uno decimos a ver las tribus que hay que se identifiquen vemos las tribus que hay se identifican y les decimos bueno pues tu pin es este se le dicen privado a uno al tipo que sea tu pin es este al otro tu pin es este al otro tu pin es este y que vayan a su caja fuerte y que cojan lo que tengan que coger y ya está ahí está un kit de comienzo se le puede dar una forja industrial se le puede dar ¿sabes? cosillas chetadas ya de principio para que no pierdan tiempo ¿sabes? alguna torretilla se le puede dar también pero tampoco sin pasarse 100 torretas le damos 15 o 20 torretas para que se pongan una casa y se defiendan ¿sabes? y las balas respectivas y listo y tu te pones en una punta del mapa y yo en la otra ¿sabes? y así controlamos todo el mapa y a la gente le gusta como he presentado el juego ¿eh? ¿y qué pasa? el poli metió mierda hasta el fondo ¿no? diciendo guapa ese video es de mierda está mal configurado y todo eso no, 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 no no, no, no no, eso pues luego lo que hizo poli es coger e ir volando por ahí a todos los tíos que veía le regalaba un dragón ¿eh? vale y y es que no entiendo a que viene todo eso o sea ¿qué quieres? ¿hacerte el más poderoso el más bueno el mejor soy yo? no si es un juego de supervivencia la gente tiene que sobrevivir y a la vez convivir y si está bien que le des un premio a alguien que se lo gane